Pues muy buenas a todos gente, que tal, como están? Otra vez estamos aquí en Minecraft, esta vez otra vez en el servidor, en Nexus PvP Bueno, que vamos a hacer hoy? Lo que vamos a hacer hoy es terminar de hacer la casa, no? Bueno, a tratar de hacer la casa Vamos a por los cristales que ya empecé a poner algunos Ya le fui adelantando para que no... Ay, error Para que no se fueran aburriendo, ya arreglé algunos cofres Aquí pusié madera, tierra y piedra Aquí cosas varios Aquí pues minerales y así Cosa de comida Y pues plantas, no? Ok, vamos aquí en varios Aquí está el... El vidrio, el cristal, no? Las ventanitas Venga, vamos a ponerlas Allí Aquí, acá A ver, permítame un momento Un tantito Listo ¿Quién quiere? Teleport José Ahí Este Ahí está saludándome otra vez el amigo Me equivoqué Este Vamos a saludarlo ¿Ve a correr alguien aquí? ¿Quién es? ¿Joseo? Ah, es el amigo o algo así Bueno, no lo sé Ya están todas nuestras ventanas, no? Ahora lo que falta son las partes de arriba Lo de arriba Como ven ya hice aquí un balcón Un poco de grosería ahí de la gente, del servidor Como casi no es costumbre Vamos a poner unas velitas por aquí Después ponemos esa Vamos a poner aquí Esto acá Esto acá Ah, están molestando Y vamos a terminar todo eso, no? Venga ¿Por dónde entré? Aquí Vamos 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 por la madera Que está abajo, ¿no? Aquí está la madera Y la blanca también Muy bien Vamos a hacer Vamos a poner esto Aquí Esto que no ocupo Muy bien Esto tampoco ya lo voy a ocupar Y esta hacha No sé de dónde la saqué Pero ahí está, ¿no? Unas tijeras Listo Venga, vamos Muy bien Vamos a terminar Por acá Mejor por acá Vientos Muy bien Muy bien 5 Listo Vamos a hacer más de esto Vamos a hacer tantito Nada más No 64 Muy bien Opa Listo Vamos a poner Esto Aquí nos faltó esto A ver Aquí vamos a poner Escaleras Pero Veamos 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 ¿Qué más le vamos a hacer? Vamos a pensar 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 Ok Bueno Vamos a ver A ver a eso Ya se metieron a mi casa Unos Malandrines Que me están regalando No sé qué cosas A ver Permisito Compañero Joseo ¿Sí, no? Joseo, sí Muy bien Ok Muy bien Ay, santo Dios Se vuelve loco El Minecraft Tengo tres cubos de oro De diamante Perdón Creo que es eso Lo que me estaban aventando Aquí los Los compañeritos Muy bien Las ventanas Vamos a hacer las ventanas De una vez Una, dos Una y dos Y en esta Vamos a hacer Nuestra franja Esto es tipo Para hacer un tipo De Muro Muy bien Se ve un poco extraño Ay, las ventanas Se me olvidan No traerlas Bueno Aquí Vamos a hacer Cada tres Tres, tres, tres Un, dos, tres Ahí Dos Un, dos Me dicen Me avientan Huevos Me están aventando De todo Santa madre Ayúdenme Vamos a hacer esto Bien ¿No? Acá abajo ¿Cómo lo tengo? Acá abajo Lo tengo Por aquí ¿No? Vamos a seguir La La similitud Para hacer los Tipo castillos Venga Son Los castillos Se llaman así Para el tipo De Construcción Son como los muros Más Es como la parte Más dura De una casa Para que no se caiga Entonces eso estoy Dándole el diseño ¿No? Porque realmente En minecraft No sirve de nada Las cosas vuelan Pero Uno está pidiendo Un saludo Yo ya las salude Hace rato Que era José O Un amigo igual De aquí Del server Este Venga Dos Uno Dos Aquí Aquí No Muy bien Venga Me están aquí Acribillando Los Los My friends Muy bien Ops Si Allá Como lo hice Así Ponemos Ese ahí ¿No? Este aquí Muy bien No sé Cómo se enteraron De que yo estaba Grabando Pero Supongo que es Porque cada vez Que me conecto Aquí Normalmente Me pongo a grabar Entonces Seguramente Fue eso A ver Permítanme un momento Un segundito Si Todo está bien ¿No? Alguien se está matando Por ahí ¡Ey! Ya llegó otra vez Ok De este lado Vamos a ver ¿Qué es de este lado? ¿Qué puse? Aquí Aquí Y acá A ver Ay casi me tiro Aquí también puso Muy bien Acá puse Dos También Según yo estoy bien ¿No? A ver Uno, dos De acá También ¿No? Sí Vientos Huracanados Excelente Ahora de este De este lado Vamos a hacer Así Del otro lado También Muy bien Aquí ponemos Esto ahí Esto ahí Esto lo cerramos Ponemos aquí Esto Muy bien Excelente Aquí Acá Esto lo cerramos También ¿Sí se rezo De allá arriba? Sí Esto de aquí Acá arriba Aquí Y acá ¿No? Aquí va a ser lo mismo Muy bien Espero que esté quedando bien la casa La que se une Venga Un, dos He estado pensando en hacer un stream Pero No sé No sabría qué hacer en ese stream A lo mejor me Me la hago pasando un Un mapa O O jugando varias cosas No sé Jugando juegos que no haya subido al canal O subiendo Cosas que ya haya subido al canal Y adelantarlo Ahm O igual puedo meterme a mi A mi A mi Eh ¿Cómo se llama? A mi página Bueno a mi página A mi A mi ¿Qué suena así? Al Al A la serie survival Y hacerlo Pues todo lo que me adelanto Detrás de cámaras Poderlo hacer Con Ahí en el stream Y entonces Podemos Vamos a hacer esto Entonces así podemos streamear ¿No? Adelantando cosas Para que Porque en el video Pues como que Se me hace muy aburrido a veces ¿No? Vamos a hacer de estos Otros dos Venga Aquí Un dos Un dos Un dos Un dos Venga seis Ay Cabecen Vamos a darle No Ay se me olvidó Traer mis Así Excelente Vamos por las ventanas Venga Vamos todo rápido Todo rápido Fum 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 Venga go Go Ah esto no se las había enseñado Bueno aquí Es un hoyo Terminé mi hoyo Este Pues arreglé todo Así como si fuera El mismo diseño Pero aquí abajo ¿No? Ah por cierto Vamos a hacer el mismo diseño Así como Como se los estoy enseñando ¿No? Por allá arriba Así Excelente Aquí que tengo A ver Veamos Aquí que hay Venga rope Sí Aquí está el El ¿Cómo se llama? El castillo ¿No? Entonces al coliseo PVP Pongan warp En un rato vamos ¿No? Vamos a Si tengo ganas De enseñarles El El este El coliseo Pero lo Este Yo creo que será En otro video La próxima Porque hay que terminar La casita ¿No? Venga vamos a Estos diamantes Que me dio Ah ¿Qué faltó? Vamos a ir por las ventanas ¿No? Ventanas Shot Ventana Shot Un mensaje Bueno yo no canto Porque si no Luego me meten En el copyright Nos cancelan El canal Y pues no ¿Verdad? Ya no va a haber videos Venga Muy bien Muy bien Vamos Excelente Aquí Acá Aquí Acá Y acá Tres Y aquí No pusimos No así Muy bien Ahora ¿Qué se hace? Se hace Hay que ir por madera Pero bueno Eso lo hacemos después Porque si no Tendría que ir hasta allá Ir a buscar la madera Y No quiero que sea Tedioso Bueno Para conseguir Todo esto Del Del Eh Cuarzo Tuve que ir al nether Me estuve en unas 4 horas Fui con mi amigo La vez pasada Wigerwald Pero Él se tuvo que ir Entonces pues ya dije Ni modo Pues me voy a tener que quedar aquí Eh Pues farmeando ¿No? El El este El cuarzo Y pues ya estuve bastante rato De hecho Muchísimo 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 Ah miren Aquí tenemos más Madera De la que necesitamos Ok Vamos a terminar Lo de arriba Venga Ok Muy bien Ok Vamos a terminar esto rápido Vamos a ver como nos apuramos Ah Me equivoqué No pasa nada Ya que lo voy a hacer todos De una vez Venga 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 Se va a hacer de noche Tengo que acabar antes de que se acabe la noche A ver si podemos ¿Vale? Venga Fun 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 ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Me están dando dinero? 109.707 A ver Vamos a ver si no me están dando dinero Hay gente errando Ya conseguí mucho dinero Igual haciendo esto Y poniendo y todo Ah pero creo que estoy ganando dinero así ¿No? Poniendo porque el trabajo es Constructor Y pues poner bloques de estos Te Te paga muchísimo Si es de esto Este trabajo te está pagando Bueno a mi me está pagando A todos les pagaría ¿No? Hasta ahorita nadie se ha conectado al servidor Este Y pues me gustaría que lo hicieran Para poder jugar con ustedes Y aquí Que me ayuden en mi casa O yo ayudarles en la suya Y grabarlo No sé por qué hice eso Poder grabar sus casas Poder grabar Alguna Algún episodio con ustedes ¿No? Este Ahí están molestando con el coliseo Ya se acabó la madera Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ir a investigar ¿Qué es el coliseo? ¿Sale? ¿Vale? Warp Coliseo Muy bien Vamos para allá No nos llevamos nada importante Más que nuestro kit Venga Vamos a leer Bienvenido al coliseo Prepárate para pelear Venga Vamos a reventar ¿O qué? A ver si puedo ir arriba Para Ver desde afuera Todo Y no morir En el intento Vamos 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 Aquí estamos Yo los veo Venga Ahí está Peleando Brian Contra Wigerwal Y pues murió Wigerwal GG Venga Ok Yo no sé Si estoy aquí seguro Espero que sí La verdad No quiero No quiero morir Aquí en el intento ¿Verdad? Vamos a agacharnos Aquí Si no nos van a ver Yo creo que no se van a dar ni cuenta De que estoy aquí Ahorita vienen y me matan todos ¿No? Venga Está muy padre el coliseo Está entretenido Bueno Tiene sus tribunas Como pueden ver Está todo muy Interesante Ahí Ahí Tiene todo su palco Lleno de De cristal Tiene varios lugares Para subirte Y ponerte a ver A ver otra vez Otra batalla Josélo Contra Wigerwal Venga Pum Pum Bueno Ahí están peleándose ¿No? Ya murió Vamos a ver Ok No hay nada acá Pues realmente Este es el coliseo Pensé que iba a estar Más lleno La verdad Como Pero pues realmente Somos 3, 4, 5, 6, 7 Y los otros Han de estar haciendo Su casa Farmeando Haciendo cosas Que yo estoy haciendo Pero Pues bueno No hay nada interesante Entonces regresamos Al PH Muy bien A nuestra casona Ahí está Muy bien Ahora ¿Qué más hay por ver? Vamos a ver ¿Qué hay de warps? Warps Ayuda Ciudad Coliseo Encantar Elend Foto Vamos a foto ¿Qué es eso de foto? Elend Warp Foto Muy bien Vamos a ver Foto ¿Cuál foto? ¿De qué habla foto? Ah Orale Son todos los creadores Creo Willyrex Luzu Games Mauro Seacard Ah no Son otros Son unas personas random Bueno no random Son youtubers Supongo A Willyrex Si lo conozco Pero a los otros dos No Orale Muy bien ¿Qué se puede hacer? Esto es un Elf Pirata ¿No? Prácticamente Un nether Más bien Venga Vamos a investigarlo No quiero morir Uy Casi me caigo a la lava Venga Fum 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 ¿Qué hay aquí? Es prácticamente nada No podemos romper nada A ver A ver si se puede ir a algún lado ¿No? No Pues no No realmente no ¿Por allá se podrá llegar a algún lado? Veamos Ay Ay Me quemo No 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 Venga Vengas Permítanme Vamos Vamos a subir A ver Que hay Por allá Bueno Ahí está Todo encerrado Ahí está Ya vimos como Está todo cerrado Apágate Apágate Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Se puede ir por aquí? Ah No creo que se puede hacer algo realmente ¿No? Ay 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 Que molesto es esto Muy bien Llegamos al mismo lugar Por el que entramos Y pues esto es Foto ¿No? Supongo A ver ¿Qué otro warp hay? Ay Otro warp 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 Aquí está Ciudad Colisión Encantar en Foto Nether Parcelas Parkour Parque PvP Quest A ver Vamos a Quest ¿Cuál? Quest Venga Vamos a darle una misión ¿No? Ok Esperamos a que cargue Muy bien Bienvenido a Quest Aquí podrás encontrar Los Quest Los Quest Y Misiones A ver La senda de Mercurio Vamos a darle Venga Ok Vamos Bienvenido al camino De Mercurio Termina todas las fases Y recibirás un gran premio Si ahora que el que llegue Llegar a la meta Tendrá las botas De Mercurio De un Último Sorpresa Muy bien ¿Qué se hace? Ok ¿No? Ok Aquí hay que darle click Aquí Supongo Venga Esperemos dos segundos Y estamos aquí Muy bien Wow Entonces ¿Qué se supone Que hacer? Debemos correr Matar Supongo que hay que correr ¿No? ¡Uah! Pues me cae ¿No? Y hay que regresar Muy bien Si es como parkour Entonces no pasa nada Vamos a poder Nosotros podremos Come Come, come, come ¡Uop! ¡Uop! Ahí está ¡Upa! Vientos ¡Uop! ¡Uop! Ahí está ¡Uop! ¡Uu! ¡Uop! ¡Ay no! Me caí No puede ser Casi llego Venga Vamos a poder Se tiene que poder Yo estoy corriendo Con control Para Poder seguir Hasta el final ¡Uf! ¡Uf! ¡Upa! Ahí estamos ¡Upa! ¡Ay no puede ser! Yo creo que era un poco al lado ¿No? Venga Otra vez Venga 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 Si se puede Si se puede Vamos Vamos Comemos Estamos full Espera ya Dale 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 ¡Uah! ¡Uah! Muy bien Hasta aquí vamos bien ¿No? Hasta aquí Ok Ok ¡No! Se canceló ¿Qué puede ser? No No puede ser Venga Estoy Super ansioso Porque esto se tiene que poder Esto se tiene que poder Porque se puede Venga Esperamos Que esta vez Si se pueda ¡Jua! 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 ¡Uf! Casi no llego a esta ¡Uf! ¡Upa! 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 Muy bien Excelente Venga Ok Aquí hay que correr Ahí no puede ser ¡Upa! Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Vamos bien Vamos bien chicos Vamos bien ¡Upa! 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 Aquí vamos lento Uno por uno No pasa nada 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 Ahí tenemos que tener cuidado con eso Muy bien Ahora arriba que hay nada Corremos Excelente Aquí está muy bien Ahora Ahora tenemos que llegar hasta allá Desde aquí Sí ¿No? O desde ahí Venga vamos a darle desde aquí Vamos a comer Un poco para las fuerzas Y a correr Ahí está ¡No! ¡No puede ser! Venga ¿Cuánto falta? Ah pues faltaba casi nada ¿Eh? Faltaba nada Venga Un try más Un try más Y si no podemos Ahí lo dejamos ¿No? Ahí fue donde pasamos A ver veamos Ahí nos quedamos Y ahí subimos Y Le damos para allá ¿O qué onda? Para acá Y de aquí a allá ¿Este cofre o qué? Bueno no sé Vamos a darle el try El último try Tiene que ser la buena Esta es la buena ¿No? Esto es lo malo Que tienes que ir corriendo Hasta Hasta allá Venga Ojalá hubiera un tipo checkpoint Y te ayudé Pero lo malo es que Mucha gente haría trampa ¿No? Se tira Y pues ya no pasa nada Pero bueno Vamos a darle el último try Venga 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 El último try Este es el bueno Venga gente Este es el bueno Vamos a comer Venga Este es el try bueno ¡No! ¡Qué menso! No pasa nada Vamos a A otra quest Vamos a darle otra Vamos a darle otra Cuesta Venga Ese ya lo hicimos ¿No? ¿O cuál falta? Próximamente Nada más está esta Bueno ya vimos esa ¿No? Vamos a Ahí Ahí No puede ser Ahí está A nuestra parcela Muy bien ¿Aquí qué falta? Falta luz Y muchas cosas que poner En este vacío ¿Pero qué se puede poner? Muy bien Se puede poner Varias cosillas Pero Por ahora Vamos a A ver ¿Qué tenemos aquí Para hacer? Muy bien Vamos a poner estos Para los nombres Muy bien Este que se va a llamar Ah No se puede poner Venga Que se puede poner Venga Ponte Ah No pasa nada Aquí arriba Aquí hay Vamos a poner Aquí Aquí va a haber Madera ¿No? Madera Muy bien Vamos a arreglarlo Vamos a ponerle Esto así Madera Esto Y así Mejor así Aquí ¿Qué hay? Bueno Vamos a poner Lo mismo Ponemos Tierra Y piedra ¿No? Muy bien Listo Ahora de este lado Está Los Minerales Minerales Venga Muy bien Y de este otro ¿Cuánto nos falta? Uno Dos Tres Por lo menos Vamos a hacer Tres más Venga Vamos por Madera Y palitos Que ahí tenemos Madera Madera Vamos a poner Eso ahí Y los seis aquí Otros tres Excelente Justo Ahora De este lado Ok Vamos a ponerle Varios Varios Ahí Y misceláneo Que es como Cosa random La verdad No sé Qué significado Tiene al español El misceláneo Esto es de comida Entonces no sé Qué es misceláneo Venga Y aquí Es Plantas Plantas Muy bien Por ahora Vamos bien Vamos a poner Esto aquí Vamos a ordenar Esto un poco Bueno no Así Y Esto ¿Para qué lo usamos? La verdad No sé Vamos a ver Qué tal se ve Esta idea Que tengo Con esto No se pica Con esto Sí se pica Wow Oh Tengo una mejor idea No Oh my god Se tarda bastante Ahora este Tengo una mejor idea Vamos a ¿Qué pasó? Se buggeó Muy bien Vamos a poner Todo eso En todo esto Muy bien Ok Ahí hay un pedazo vacío Muy bien Ahí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No Ese no Ese ahí Ese de abajo Venga Venga Pongamos Wow Me gusta muchísimo Como se ve No Wow Me caigo Venga Vamos Vamos Estoy concentrado Lo siento Si no Si no hablo mucho Es que No quiero morir En el intento Wow Hay que apurarnos Para poner todo eso Ahorita lo quitamos Porque en 60 segundos Voy a perder Todo lo que Quite ¿No? Venga Pon eso ahí Vamos a recoger Todo nuestro cuarzo Aquí falta No Ahí mero Listo Excelentísimo Ahora En la pared También se vería bien Esa es la cuestión Venga Pongamos esto acá La verdad No se si se vea bien En la pared Pero a mi me gusta Como se ve en el piso Le da un diseño Como más alzado Se ve más Más mejor ¿No? Por así decirlo Aunque está mal dicho Vamos por carbón Para Para hacer antorchas Y ponerlas por ahí Oh ya se Una mejor idea ¿Dónde eran los cuatro? Aquí ¿No? Muy bien En esos dos Vamos a poner Este Un dos Muy bien Ok ¿Dónde está el cubo? Aquí Muy bien Muy bien Mejor iluminado Aunque se ve Un tanto extraño Aquí vamos a ponerlo En el techo En el techo Yo creo que se vería mejor Muy bien Nos faltó Otro Pero en el techo Yo creo que nada más Vamos a poner dos Venga Vamos abajo A ver ¿Dónde es Lo que falta? Estos dos A ver Este de aquí Vamos a ponernos aquí Y este de acá Y aquí Muy bien Vamos a poner Uno Dos Excelente Muy bien Me gustó Me gustó Me gustó Yo lo siento Como un búnker Aquí adentro Aunque realmente es Solo es un cuadro De bajada Y ya Pero no pasa nada Cualquier Cosa es posible En minecraft Este Vamos a Dejar todo esto Y ya vamos a irlo Dejando por aquí Ya vamos un poco más De 30 minutos A ver Esto donde va Madera Ahí va la madera Esto va aquí Esto va acá Eso va allá arriba Eso va allá arriba También Muy bien Avanzamos bastante Hicimos varios arreglos Aquí En la casa También en general Aquí en misceláneo Vamos a poner esto Y este Hicimos Lo de la quest Vimos el coliseo Como ya les dije Arreglamos un poco Aquí la casa Este Falta todavía terminar Falta poner decoración Y demás Pero No pasa nada Eso se puede hacer En otro video Así es que Espero que les haya gustado El video Yo Me pueden seguir En En twitter En Yo soy MZGolden0 Y nos vemos Hasta la próxima Bye